hola y bienvenidos a solo excel en este nuevo episodio vamos a poner en uso una fórmula que nos permita sumar solo las celdas que contengan una palabra específico, va a ser un vídeo bien corto así que los invito a que se queden empecemos con el tutorial, ok esta es nuestra tabla con el inventario disponible dicha tabla tiene las columnas producto cantidad y precio a continuación voy a agregar la fila total, voy a colocar el cursor sobre el borde de la tabla y al parecer la mano damos clic ya la seleccionó nos dirigimos a la pestaña tabla y seleccionamos fila total y al final de la tabla nos va a aparecer esta fila dándonos el total de la suma de precios ahora vamos a colocar la coma para los miles en esta columna seleccionamos toda la columna colocando el cursor sobre el encabezado y al ver la flecha hacia abajo clic vamos a la pestaña inicio estilo coma y reducir dos decimales vamos con el paso 2 ahora pensemos por un momento nosotros tenemos el inventario en esta tabla y por alguna razón necesitamos saber cuál es el monto invertido en ventiladores damos clic sobre el filtro que está en la columna producto y en el campo buscar ingresamos ventilador ventilador y listo hacemos la tarea que es el método uno obtenemos el total de todos los ventiladores que compraron damos clic en el botón limpiar filtro y cerramos este menú ya vimos el método uno en el cual vamos a necesitar al menos cuatro pasos para lograr nuestro objetivo por lo cual buscaremos en un paso hacer lo mismo y para hacer esto vamos a necesitar la ayuda de una fórmula la fórmula en español es sumar puntos y punto conjunto dentro de un paréntesis dividiendo los tres parámetros con punto y coma como yo estoy trabajando en excel la función va a ser igual subo en el auto completar excel me la sugiere le doy a la tecla tabular me pide el primer rango que va a hacer la columna precio coma el rango de criterios que va a ser producto la columna producto coma y para nuestro último parámetro tenemos tres opciones la opción uno dentro de comillas ingresamos lo que andaba buscando comilla ventilador cerramos comillas en y nos muestra 800 en cuenta esto es porque sólo busca las celdas que tengan la palabra ventilador excluyendo las demás en el entonces miremos abajo esta celda sólo contiene la palabra ventilador por eso la muestra en monto total entonces vamos con la opción 2 la opción 2 nos debería permitir sumar aunque en la celda hayan otras letras además de ventilador como por ejemplo debería sumar a 850 ventilador esta opción esta esta y esta para eso agregamos antes y después del texto el asterisco entonces seleccionamos nuestra celda entonces la opción 2 dice que después de la comilla va el asterisco asterisco y al finalizar el texto damos enter y hoy si verifiquemos con el filtro ventilador movamos este menú y como pueden ver concuerdan ambos montos damos clic cerramos y la opción 3 será utilizar la celda que hemos destinado para dejar de estar ingresando datos en la barra de fórmulas entonces después después del asterisco comillas aquí tenemos el ejemplo la opción 3 después del asterisco comillas signo y seleccionamos el texto que vamos de ingresar y damos clic en la celda espacio signo y espacio comillas y enter nos va a aparecer el total del inventario ahora le vamos a ingresar ventilador y nos aparece la suma intentemos con otro artículo estufa 3456 busquemos si eso es verdad 3456 sólo hay uno realicemos un tercer ejemplo 3.800 como dice verifiquemos y como pueden ver es exacto bueno amigos con esto terminamos por el día de hoy no olviden suscribirse comenten y denle un like nos nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial adiós y Gracias por ver el video.